Lo que salva no es creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó o ciertas afirmaciones del Evangelio. Para ser salvo, uno debe comprometerse fundamentalmente a la totalidad de la persona de Cristo. A todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y rendirme a mi amo, y negarme a mí mismo, y renunciar a mis pecados, y confiar solamente en Él. La fe verdadera, esto quiere decir que la fe verdadera siempre obra. La fe que salva nunca está sola, sino que siempre después va a producir frutos de arrepentimiento, frutos de cambio. O sea que una manera de saber si realmente yo soy salvo, es viendo si hay frutos de arrepentimiento en mi vida. Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Me enviaron este video en donde este predicador dice que no salva creer ciertos hechos del Evangelio, como la resurrección, como la muerte de Cristo, sino que para ser salvo, y lo voy a citar textualmente, dice que uno debe comprometerse fundamentalmente a la totalidad de la persona de Cristo. Este predicador dice que para ser salvo hay que cumplir cinco requisitos. Uno, comprometerse con Cristo. Dos, rendirse a Cristo. Tres, negarse a sí mismo. Cuatro, renunciar a nuestros pecados. Y cinco, confiar solamente en Él. Dice además que la fe verdadera siempre obra, y que la manera para saber si una persona es salva, si usted y yo somos salvos, es que veamos si hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Esto no es otra cosa que un resumen de un minuto de lo que enseña la salvación por señorío, y es algo de lo que nosotros hemos estado hablando como un problema que existe en las iglesias cristianas. Déjeme hacer cuatro comentarios breves al respecto. En primer lugar, no hay un solo versículo en todas las Sagradas Escrituras que diga que para entrar al reino, la condición es un compromiso fundamental con la persona total de Cristo. La vida eterna como entrar al reino de Dios no se le promete a nadie que se comprometa con Cristo, sino a los que creen en Él y su promesa de vida eterna. Al carcelero de Filipo nadie le dijo, comprometete con la persona de Cristo en su totalidad y serás salvo tú y tu casa. Juan 3.16 no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se compromete con Él, con la totalidad de su persona, tenga vida eterna. Juan 5.24 tampoco dice, de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y se compromete completamente con la totalidad de la persona que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6.47 tampoco dice, de cierto, de cierto os digo, el que se compromete con la totalidad de mi persona tiene vida eterna. Ninguno de estos pasajes que hablan de la condición de nuestra salvación eterna, de nuestra entrada al reino, dice que la condición sea el compromiso, la rendición, la renuncia o el abandono de los pecados. En segundo lugar, ¿quién puede saber que tanta renuncia, compromiso, rendición o abandono de pecados es suficiente para calificar como una condición apropiada para la salvación de una persona? ¿Quién puede medir que es un compromiso fundamental con la totalidad de la persona de Cristo? ¿Quién nos puede dar ese parámetro? ¿Cómo puedo yo saber que me he rendido y comprometido lo suficiente con Cristo para ser salvo? ¿No es esto salvarme por mis obras? Recuerdo haber estado un tiempo en una congregación que enseñaba el perfeccionismo, la perfección cristiana, y me acerqué en consejería a uno de los pastores y le dije, me siento muy inquieto, muy preocupado y muy ansioso, porque no sé si he rendido completamente mi vida, no sé si he abandonado lo suficiente el pecado en mi vida como para que Cristo pueda salvarme. Recuerdo ese día que el pastor se llevó la mano al cuello, bajó la cabeza y dijo, yo tengo las mismas luchas. Después me dijo, te rindes un poquito hoy, mañana te rindes otro poco, mañana descubres que hay algo más que rendir, y así te vas rindiendo tu vida hasta el día de tu muerte. Eso en realidad es salvación por obras, por obras de rendición, por obras de renuncia, y por obras de abandono personal. En tercer lugar, estoy de acuerdo en que la fe obra, pero el predicador no está hablando aquí de cualquier obra. Ha aclarado que está hablando de un compromiso fundamental con la totalidad de la persona de Cristo, con el abandono de los pecados, con la rendición de la vida a Cristo, con la negación de la propia vida ante Cristo. Como el Dr. Reidy decía, en realidad nadie puede conseguir eso, porque siempre hay algo más que rendir, algún otro compromiso que hacer, algún otro pecado que abandonar. Bajo los términos del predicador y la salvación por señorío, nadie está seguro en realidad. Nadie sabe a ciencia cierta, si irá al cielo después de morir. En cuarto y último lugar, el predicador niega explícitamente que la salvación tenga que ver con creer ciertos hechos. Pero en Juan 11, versos 24, 25 y 26, dice lo siguiente, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús está preguntando a Marta si ella cree estos hechos del evangelio que él está proclamando. Marta, ¿Crees en el hecho de que yo soy la resurrección y la vida? Marta, ¿Crees en el hecho de que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá? Marta, ¿Crees en el hecho de que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Marta responde en el verso 27, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La salvación por señorío te mueve de las escrituras a tus emociones, a tus conjeturas psicológicas acerca de tu propio desempeño. Quita la mirada de Cristo para ponerla delante del espejo para tratar de averiguar si te has rendido, si te has comprometido o si has abandonado el pecado lo suficiente. A diferencia de lo que el predicador dice, la salvación para Jesús es creer en su promesa de vida eterna, que está garantizada por los hechos revelados en el Santo Evangelio de Cristo. Por su muerte, por su resurrección, por su ascensión, y por la promesa de su glorioso regreso por la iglesia, y por la futura instauración de su reino sobre la tierra. Antes de terminar, déjeme compartirle un extracto de una predicación de un predicador chileno, un querido amigo que se llama Freddy Angulo, en donde escuche con atención lo que él nos va a decir sobre estos problemas por los que las iglesias atraviesan cuando abrazan estas doctrinas de salvación por rendición total, o también llamada salvación por señorío. Que lo disfruten. Escuche con atención. De ahí, por ejemplo, donde estos neopuritanos, de repente, se creen dioses, y ellos son los que saben si alguien es salvo o no. De hecho, ellos son los que dicen si su señora es salva o no. No, no, que no es salva porque no siente que Dios ha obrado. ¿Ha escuchado eso? No, es que Dios no ha obrado. Porque ellos tienen un concepto de una presentación falsa del evangelio. La sola fe no les basta. La sola fe les sirve para el discurso bonito, para el discurso de vitrina, de congreso, pero cuando uno oí la fino, están añadiendo levadura. Nadie se va a levantar a denunciar estos falsos evangelios porque parecen verdaderos. Añadieron a la fe el someterse totalmente a Cristo. A estos predicadores, cuando uno analiza sus predicaciones, puede decirle amén al 99% de la predicación. Pero hay un 1% donde me da dolor de guata. Adornan sus mensajes con la terminología de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia, pero en el fondo no les basta la gracia. Se creen salvadores de naciones que ellos traen el evangelio a última hora. Déjenme decirles que el Espíritu Santo se les adelantó y el evangelio ya había llegado a Chile. ¿Claro? Sola fe, pero sola fe de verdad. Y ahí te empiezan, no, que la fe no, ¿será verdadera o no será verdadera? No, que los demonios también creen. No porque tiene que dar fruto. Es que el punto que estoy discutiendo no es después de la justificación, porque después de la justificación la fe salvadora tiene potencial para dar fruto. Eso no está en cuestionamiento. Es cuando me quieren pasar el gato por liebre y me quieren poner el fruto de la fe antes de la justificación. Ahí es donde me da rabia. Es ahí el punto. Ilustrativamente hablando, es como cuando uno se casa con una mujer. Una cosa es casarse con una mujer y que la mujer quede embarazada después del casamiento, que en este caso la guagua sería el fruto y la mujer sería la fe, ¿cierto? Pero otra cosa es que la mujer quede embarazada antes del matrimonio. Eso es lo que me están proponiendo. Fe con obra para salvación. Y ahí estamos mal, mi amigo. La mujer potencialmente va a dar fruto, pero cásate primero, hombre. No cometas fornicación soteriológica. No vas a encontrar ese término en tus manuales norteamericanos de soteriología. Lo vas a encontrar en Chile y en Valdivia. La mujer Gracias por ver el video.